¿Hola? ¿Puedo hablar, por favor, con la señora Ana Belén? Sí, soy yo. Mire, le estoy llamando del Departamento de Gestión e Indigestión de Multas de la EGT, del apartado de Conductores Nefastos. Sí. Es debido a que tenemos aquí una sanción a su nombre, a la altura de Monegros. ¿Qué? ¿Pero qué me estás diciendo? Es lo que le estoy diciendo y es lo que usted se está dando por informada ahora y está aceptando. Yo no estoy aceptando nada, ¿eh? Perdóname. Es lo que tenemos acción por conducción temeraria, exceso de velocidad con la consecuente pisada de línea continua. Esa multa, no es una multa a mí que me lo comuniquen por correo. Le había llegado la notificación por correo. No he dejado ninguna notificación. Llevo todo el día aquí, trabajando, hablando con conductores nefastos. Y ahora me toca hablar con una que encima va de lista. ¿Pero qué me estás contando, chico? ¿Pero qué me estás contando? Le estoy contando el acta que se le ha enviado y que usted no pudo... No se me ha enviado nada. ¿Te lo vuelvo a decir o qué? Vamos a ver. Se calla la boca que le estoy leyendo un acta. Se calla usted la boca. No me he dado a la fuga en ningún momento de nada. Es que para mí, perdóname, darme a la fuga es que vengan de atrás corriendo y que persigan, ¿no? Ah, entonces me lo está confirmando. No, no, te estoy preguntando. No, dar a la fuga para mí es que la patrulla vaya con la sirenita y me venga corriendo. Eso es para mí, darme a la fuga. Vale, qué raro que ahora usted sabe cómo fue toda la acción. Yo no sé nada. Estoy flipando contigo, ¿eh? ¿Se quiere callar la boca que le estoy hablando? No, no me quiero callar la boca. El tonito, a ver. ¿Estás poniendo muy nerviosa? ¿Te puedes más nerviosa? Nos está poniendo nerviosos los dos y no tenemos por qué llegar a este punto. Eso es. Ahí estamos de acuerdo, ¿ves? A ver, otra forma de pago de esta multa sería enviarnos alguna foto suya en ropa interior, si puede ser. Claro, y si te parece, te la mandan pelotas. No te jodes. Tú lo quieres, eres un gilipollas. Me vas a dar el correo para que te mande una denuncia. A ver, apunte. Sí, sí, yo apunto. Levántate, Cárdenas. Hostia, la madre que parió. Muy fuerte, ¿no? Cariño. Vete a la mierda, desgraciado. Javier Cárdenas, saludos.